9 6 5 7 7 9 9 9 10 10 11 11 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 no 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 a yo A ver si ya se puede mostrarme No, no, no lo quiero hacer Listo, la bajo No, 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 no No pudo llevar todo Ahora me gusta para que yo juegue ¡Papé! ¡Papé! ¿Jugá? ¡Jugá! No me gusta No me gusta No me gusta Papé El mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!